Bueno, estamos con Luis Alegre, candidato a vicepresidente de la agrupación Lamin 896. Bueno, Luis, antes que nada, te agradezco y te pregunto que me hagas un balance de cómo vienen trabajando de caras a estas próximas elecciones. Y bueno, tenemos el equipo de trabajo que viene trabajando muy fuertemente en todo lo que viene a ser proyectos, la gente que está viendo los padrones también para que no haya ninguna ilegitimidad. Y estamos trabajando muy bien, demasiado por el poco tiempo que hay. Los chicos están trabajando de una manera muy aferrada a sus principios y las convicciones de la agrupación. Y quiero aprovechar para agradecerles a todos los que quedaron fuera de la lista y están colaborando con este proyecto que es la 1896 al gobierno. Luis, en base a todos estos últimos comentarios que se hicieron relacionados con la conformación de las listas, te pregunto puntualmente de qué manera empezaron a trabajar para poder conformar finalmente la lista que presenta la agrupación 1896. Empezamos a... el principio de la conformación de esta lista se basó en la capacidad de los equipos de trabajo. Como ustedes verán, nuestros miembros de mesa directiva son licenciados, médicos, doctores, gente del área jurídica, del área económica. Eso fue el inicio de la lista. Y después empezamos a ir para abajo decantando gente, las antigüedades, la concurrencia que tiene el club. Hay mucha gente que es muy conocida dentro de nuestra lista y recorre día a día las instalaciones del Club Atlético de Anfield, ya sea en el predio, en la sede, o nosotros mismos que siempre nos van a ver dando vuelta en la sede o ayudando en lo que se puede o tomando un café en la confitería. Te consulto puntualmente por alguna de las acciones que empezaron a hacer ustedes con la agrupación 1896 y en el caso de cuando habían presentado una carta relacionada con el tema del antiguo gerente, del exgerente profesional del Club Atlético de Anfield, Héctor Quilide Díaz. ¿Cómo nació esa iniciativa y por qué fundamentos en este caso presentaron esa carta? Bueno, los fundamentos ya los especificamos bien en la carta cuando se presentó a comisión directiva, pero la base del reclamo o pedido de destitución de Quilide Díaz o alejamiento, nace de que nosotros vimos fenecido el ciclo al frente del fútbol profesional de Quilide Díaz. Ustedes dirán, pero suena incoherente, no, no suena incoherente porque atrás del pedido de renuncia presentamos un proyecto de fútbol profesional y fútbol amateur, que bueno, lo que es público conocimiento no se llevó a tratar porque hubo acefalía. Y la pedido de renuncia de Clide, yo creo que es bueno, cambios de aire y oxigenación en todo ámbito del club. Por eso nosotros pretendemos, si llegamos a ganar, terminar el periodo que nos queda y a lo sumo una sola reelección y tratar de reformar el estatuto poniendo el límite de reelección. Vendría a ser, no queremos que nos perpetuemos en el poder, no ser como el portelismo que estuvo 14 años al frente del club y no seguir un proyecto con las mismas caras. Nosotros estamos formando gente libre de todo dogma político, eso es una cosa muy importante, que no queremos más la política dentro de Banfield, porque realmente la política lastimó mucho ya sea a niveles municipales, provinciales o por qué no decimos nacionales, dentro del club lastimó mucho la fisonomía, la estructura y generó una brecha entre la masa societaria de Banfield. Nuestro mayor objetivo de acá a dos años, si llegamos a ser gobiernos, es tratar de unir la masa societaria de Banfield que está muy fragmentada por ideologías políticas. Acá tenemos que tener la cordura de decir que somos todos de Banfield y tenemos que tirar todos para el mismo lado. Te consulto en base a los últimos inconvenientes que hubo en el club con esta última comisión y más que nada tu punto de vista en relación a cómo estuviste viviendo todos estos últimos momentos con la institución en la renuncia a pleno de la última comisión directiva. ¿Cuál es tu punto de vista y por qué finalmente Banfield llega a esta situación límite? Bueno, lo primero te voy a decir con el corazón y después voy a hablar de la parte del pensamiento. Con el corazón realmente uno siente mucha pena ver a Banfield de esta manera, que Banfield sea noticia a nivel nacional por sus problemas políticos, la verdad lastima a todo el que realmente quiere esta institución como la queremos nosotros. Por eso también uno de los motivos es presentarnos para que esto no vuelva a suceder. Se generó una brecha entre los socios gracias a la política que se metió dentro del club. Por eso nosotros pregonamos fuera la política de nuestra institución. Creo que eso es la base de los problemas que tuvimos, las acefalías, las peleas, las renuncias. Que la verdad todo este ida y vuelta mediático yo pienso que también afectó ya sea a las inversiones que podrían haber venido a Banfield como el nivel del juego de los jugadores y también por qué no a los empleados. Porque yo pienso que antes era un orgullo para un empleado venir a trabajar a Banfield y después todo lo que aconteció, que es de público conocimiento, no creo que eran las mejores maneras para trabajar y el ámbito de trabajo no era el mejor. Yo lo voy a poner a nivel de una empresa. Cuando vos sabés que tu empresa anda mal, vos no trabajás bien y no hay ganas de poner lo que hay que poner para sacar la situación adelante. En tu caso, quiero consultarte en base a los proyectos o futuras ideas que tengan para implementar en el club en el caso de que puedan asumir como nuevas autoridades. Que me menciones, así a grandes rasgos, ¿una o dos ejemplos en los cuales estarían pensando para trabajar de aquí en adelante? Bueno, estamos trabajando muy seriamente en la creación de un departamento de recursos humanos, en mejorar las divisiones inferiores. Tenemos un plan ya, como te dije anteriormente, muy avanzado en lo que tiene que ver con el departamento de divisiones inferiores, el fútbol amateur, desde la formación de un jugador cuando nace en la escuelita de fútbol hasta el momento de los 18 años que llega a debutar a primera. También queremos aplicar que Banfield no sea solo un club de fútbol y que se le dé mucha más importancia a la que se da en estos momentos a las actividades amateur. También queremos incluir a Banfield a nivel cultura. También tenemos que pensar que la ciudad de Banfield tiene una explosión demográfica muy importante en el último lustro y tenemos que crecer en base a la comunidad que nos rodea y pensar que esos pueden ser futuros socios que se acercan al club y que capaz no se quieren acercar por el tema de la pelotita y el arco. También le tenemos que dar otras actividades como ya tenemos hockey, tenemos tenis, tenemos futsal, tenemos muchas actividades, tenemos ajedrez, pero también queremos empezar a explotar el tema de la cultura, que en Banfield es algo que viene hace mucho tiempo relegado. Como un gran cultura, cultura me van a decir es ajedrez, no, ajedrez forma parte de la cultura, pero también estaría bueno que los socios tengan obras de teatro, exposiciones de cine, que tengan... hay algo que en Banfield yo noto que falta, que es un museo de Banfield para que la gente se empiece a instruir y empiece a generar mística, porque la Banfield está faltando también, es mística, y una forma de generar mística se puede a través de la cultura, enseñándole a los más chicos nuestros ídolos que pasaron, porque nosotros teníamos una discusión, ¿a qué llamamos ídolos? En la época de mi padre, el hilo era el Pampa Horte, en la época de mi abuelo era el Iuseo Mauriño, en mi época es el Garrafa Sánchez, en la época ahora de los más chicos es Serviti. Hay que empezar a generar mística en Banfield, porque Banfield es un club que salió campeón, que es uno de los clubes grandes del fútbol argentino, aunque en este momento tengamos que estar en la segunda división del fútbol argentino, que no es para nada vergonzoso jugar en una segunda división, pero tratar de volver es lo más importante, pero tampoco haciendo cosas descabelladas, no vamos a tratar de contratar un equipo que Banfield no pueda pagar, nosotros vamos a hacer todo lo fundamental que se pueda hacer para sanear la economía de Banfield, acá el tema fundamental es la economía de Banfield, acá hay que empezar a trabajar en Banfield, tiene que privar la coherencia, no podemos pagar cosas que Banfield no puede pagar, capaz será un equipo austero, pero algo así vamos a decir que vamos a dejar todo, nuestro gana, nuestro corazón, en pos de levantar a Banfield y que sea lo mejor que hay en el sur. Muchísimas gracias por el tiempo, la alternativa de ustedes está planteada y bueno, mucha suerte para lo que viene, esperar las próximas elecciones. Muchas gracias por darnos este tiempo y dejarnos expresar las ideas que tenemos de acá de las 1896 y voy, no sé si me dejás, voy a aprovechar para dar un mensaje a la gente, le agradezco tanto a la gente que conforma la 1896 como a los que conforman la lista Banfield por querer ponerle el pecho a esta situación y no esconderse. Realmente me pone muy feliz que podamos ir a un acto eleccionario donde dos listas de gente que ama a Banfield quieran agarrar a Banfield en la situación que en este momento se encuentra e invito a todos los socios a que vengan a votar y legitimicen el acto.